A ver, son cuatro grietas. ¿Cuatro? Cuatro grietas, cuatro grietas. Que hay que zanjar, hay que rellenar, gracias Tauro, la birome. Son cuatro grietas. A ver. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dos dijiste? Sí, dos. No sabés lo que es, no puede hablar Kiko. ¿Qué pasó, Kiko? No, está mal Kiko, está mal. Anda armando la jabalí, papi. No, pará, pará, pará. No le digas. No, está destruido. ¿Sabés por qué se lo digo? Porque estaba muy picante la semana pasada. Sí, le cambió, le cambió. Igual te digo, el mundo vamos a decir que está un poco así, hagámonos cargo nosotros también. Pasamos de nada. Pasamos de ser los peores del mundo a sentirnos los mejores sin transición. Lo que banquinea el mundo, nosotros todos, la civilización. Pero justamente, hablando de banquinas, acá se trata de cuatro grietas, ¿no? Que ofrece una banquina de cada lado. A ver. ¿Navidad o Año Nuevo? Tenés que elegir. Año Nuevo. Bueno, uno Año Nuevo, me ayuda, sale, a ver, anotemos. A mí Navidad. Ok, Navidad. No. Año Nuevo. Año Nuevo, Reque. Sí. Año Nuevo, Navidad, Unda. Navidad. Mucho más. Año Nuevo, Goshi. Navidad. ¿Navidad? Tauro, re Navidad. Pero Tauro es la Navidad hecha persona, ¿eh? No. Es el re chingalbel. Y además... Mamá Noel. Sí, 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 sí. Es tremenda, ¿eh? Súper Vittelton, ¿eh? ¿Vos, Ale? Año Nuevo. Eduardo. Año Nuevo. Bueno, a ver, 3-700-0-100, Navidad o Año Nuevo. Pero te tenés que recordar porque son cuatro grietas, no son tres. ¿Cagarte de frío o cagarte de calor? De calor. Tenés que cagarte de algo, ¿eh? De calor. De calor. De frío. La palabra es esa. De calor. De calor. De frío. 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 Yo calor. De feliz calor. 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 Ok. ¿Más hincha de la selección o más hincha de tu club? No, bueno, bueno, tranquilo. Porque es de la América. Selección. Él es... Selección. ¿De selección? Sí, yo también. Selección. ¿De selección? No, de mi equipo, toda la vida. ¿Tu equipo es? Y tu zengó. Más hincha... O sea, preferís ascender con y tu zengó... Que Argentina campeón, sí. Que Argentina campeón del mundo. Sin dudarlo. Bueno, lo dijo. Argentina. Argentina. Cristian, libertadores para tu club. O... Libertadores. Para tu club. Siempre. Libertadores para tu club. Antes que... Y que no gane la selección el mundial. No me importa. Boca, una Libertadores más para Boca. Sí. Y que no gane. Perfecto. Muy mal. Y la última. ¿Recuerdan las grietas cuáles eran? Sí. Por ahora va en punta. No va en punta. Frío, calor. Frío, calor. Equipo, selección. Equipo, selección. Y la última es dormir con medias o dormir sin medias. Ah, sin medias. Sin medias. Sin medias. Sin medias. Sin medias. Por favor. Siempre con... Te corta la circulación. No, 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 no. No puedo dormir sin medias. A ver, Kiko. ¿Dormir? ¿Cómo es? Uy, no. No, no. No, no, no. No, no, no. De tu club. Cagá de frío o de calor. Dormir con medias o dormir sin medias. Y Navidad o Año Nuevo. Estamos anotando. Estamos anotando. 3-700-0-100. Las grietas.